Oración a los ángeles para graves y urgentes necesidades y dificultades de amor, trabajo, dinero o salud. Oh Santísimos Ángeles del Cielo, gloriosos ángeles de Dios y elegidos por Dios, vosotros que veis al Creador y hacéis su voluntad, interceded por nosotros ante la Santísima Trinidad y ante María, Reina de los Ángeles, para obtener las gracias y favores que precisamos. Oh Santos Ángeles de Dios, ángeles protectores, gracias por vuestra compañía, por vuestro amparo, defensa y custodia en todo momento. Coros celestiales, santos ángeles benéficos, ayudadnos a dar gloria a Dios en nuestras vidas, que podamos conocerle, amarle y servirle fielmente, que podamos practicar nuestra fe y tengamos la fortaleza para sostenerla. Alejad de nosotros todo peligro físico y espiritual, toda persona que quiera perjudicarnos y todo aquello que nos cause mal o enfermedad. Defendernos de los asaltos del maligno, sed nuestro refugio en la adversidad, confórtanos en la miseria y el dolor. Socorrednos en las dificultades económicas, dadnos solución en los problemas amorosos, proteged y amparad nuestras vidas y la de nuestras familias. Mejorad y traed abundancia a nuestros hogares, a nuestros negocios y trabajos. Amparadnos y ayudadnos a prosperar adecuadamente. Santos ángeles de Dios, llevad nuestras oraciones y deseos ante el trono del Altísimo. Llevad nuestras miserias y dificultades y obtened para nosotros de su infinita bondad y mediante la intercesión maternal de María, nuestra Reina y Señora, el remedio y solución que tanto precisamos en estas difíciles y desesperadas circunstancias. Con toda la confianza puesta en vosotros, santos ángeles del cielo, finalmente os solicitamos que nos obtengáis mediante vuestra ayuda, defensa y guía, entrar en el Palacio de la Eterna Gloria, para allí poder expresar nuestra gratitud hacia vosotros y alabar y glorificar al Señor y a la Virgen María por los siglos de los siglos. Adoremos al Padre Eterno, ante quien los ángeles se postran, y supliquémosle que mande a estos servidores de su reino para que nos ayuden y protejan en nuestro camino. Nos den su asistencia en el amor, la salud, el trabajo, no nos falten su auxilio en los problemas y necesidades, y nos defiendan ante todo mal, malicia y peligro. Oh ángeles de cielo que tenéis por Reina María, y nos hacéis llegar los dones y gracias del cielo, que estáis a nuestro lado y nos dais custodia, resguardo y abrigo. A vosotros, espíritus celestiales y nobles siervos de Dios, con todo nuestro amor y confianza nos encomendamos. Alejad de nosotros todo peligro físico y espiritual, defendennos de los asaltos del maligno, sed nuestro refugio en la adversidad, confortadnos en las carencias, la enfermedad y el dolor, sed nuestro remedio en la necesidad, consoladnos en las dificultades amorosas, sed nuestro alivio ante el abandono y la infidelidad, proteged nuestras familias, nuestros hogares, nuestros trabajos y ocupaciones y a nosotros mismos. Santos ángeles de Dios, santos ángeles protectores de los peligros, santos ángeles auxiliadores en las necesidades y penas, santos ángeles que consoláis y ayudáis en la aflicción, a vosotros que nunca me abandonáis en las dificultades, me encomiendo hoy y solicito vuestra ayuda, volad con mis peticiones y llevadlas a Dios misericordioso, para que Él me mande el socorro que me hace falta y me conceda los favores que con esperanza solicito. A continuación, hacer con mucha fe las peticiones y lo que se desea conseguir. Santos ángeles de Dios, espíritus de luz que nos protegéis, haced que la bondad y bendición de Dios caiga sobre mí en estos momentos de angustiosa preocupación, y haced que la Santísima Virgen me proteja y cuide y ponga sus benditas manos en mí para que en breve se solucione todo lo que me preocupa. Ángeles del cielo, enlace nuestro con Dios, vosotros que habitáis en los cielos y ayudáis en la tierra, que sois nuestros queridos guardianes, defendedme de los enemigos y males, dadme vuestra compañía y consuelo, concededme vuestro poderoso auxilio y conseguid que se arreglen mis muchos y graves problemas. Santos ángeles, protectores rogad por mí, guiadme que estoy ciego, enseñadme que soy ignorante, fortalecedme que soy débil, protegedme que estoy desamparado, traedme de nuevo cuando me desvíe, insistidme cuando esté perezoso, despertadme cuando duerma, ayudadme a avanzar cuando yo camine y llenad mi vida de cosas buenas y gratificantes. Amén. A continuación rezaremos tres Padre Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Padre Nuestro que estás en el cielo, Padre Nuestro que estás en el cielo, no nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Hacer durante tres días seguidos la oración y los rezos. Siempre puedes volver a este video, debajo en la descripción, te voy a estar dejando por escrito, esta hermosa oración a los ángeles. Si te ha gustado el video, si te ha sido de ayuda, por favor, dale un pulgar arriba. También puedes compartir el video, y dejar debajo en los comentarios, que quieres pedirles, a estos hermosos ángeles. También, si lo deseas, puedes suscribirte al canal, para recibir cada día, una oración milagrosa. Y recuerda que los milagros, siempre suceden. Sucede. Sucede. Gracias por ver el video